Llegaste hace tiempo ya Querías que te oyeran todos Buscabas la oportunidad De dar tu arte de mil monos Tu canto se empezó a escuchar Logrando traspasar fronteras Ahora todo el mundo va Cantando lo que tú deseas Amigo mío En nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo Estos regales de tu voz Y estas canciones Que no permiten conocer A nuestros amigos Que no queremos ni ofrecer Le cantas al amor igual La gente que te quiere tanto Tu música no tiene fin Callarte ahora es un pecado Es poco lo que puedo decir Y es mucho lo que tú no has dado Y México lo sabe bien Por eso no serás pasado Amigo mío Amigo mío En nombre de mi pueblo estoy Agradeciendo Agradeciendo Que no regales de tu voz Y estas canciones Que no permiten conocer Ver a nuestro amigo Que no queremos ni ofrecer Agradeciendo 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 Agradeciendo